¿Qué es la venta? La venta de contabilidad computarizada. ¿Las hojas están legalizadas también? Sí, todo. Perfecto. Porque cualquier compra o venta que se haga sin esa legalización, vamos a tener problemas a la hora del registro contable. Es importante. Y básicamente esa es una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta acá. Lo otro, que lo vamos a trabajar en la clase de contabilidad, es la elección del régimen tributario. Luego, Ruth, como les decía, es el más sencillo. No requiere contador ni contabilidad. El régimen especial de régimen general... ...mesuales de impuestos. Esa parte es muy importante. Sí, me dijo que el tributario también iba a pagar un impuesto que no se recuere. Sí. El problema, digamos, en tu caso, es de que tú estás en el régimen general. No es un problema, es la realidad. Estás en el régimen general. Y el régimen general implica IGB e impuesto la renta de 30%. Obviamente estás en el régimen general porque tu negocio se dedica a actividades relacionadas a servicios de consultoría y aparte es a empresas, son facturas. ¿En qué casos emitirías boletas? En caso de, por ejemplo, después de ese tratamiento personalizado, trabajo con personas. Con personas. Ok. Lamentablemente, lamentablemente, a pesar de que son boletas, y a pesar de que la boleta no aparezca la definición entre el precio de venta y valor de venta, igual tiene IGB. Ay, buen día. Entonces, igual, al fin de mes, tu contador tiene que calcular el IGB de las ventas de esa boleta y pagar a la SUNAT. Entonces, cuando hagas una boleta, vas a tener que considerar que el 18%, o un porcentaje similar, va a tener que irse a la SUNAT. Y de las utilidades, al fin de año, el 30% también. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado. De repente, podría trabajarse, y eso hay que hablar con el contador porque es un tema delicado, y, de repente, para clientes, personas, podría ser recibido por honorarios. De tal manera de que, si es que se pasa de 1.500 sueles, tu impuesto sería el 10%, que sería mucho menor que el IGB y el impuesto a la renta. Es más, si no tuvieras gastos, podría significar casi un 50% en impuestos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el régimen general, sobre todo en la visión de boletas. ¿Por qué? Porque, a diferencia de una empresa, que la empresa sí le sirve el IGB, a una persona natural el IGB no le sirve. Entonces, se está pagando por IGB, ¿no? Que al final, obviamente, tú no vas a tener que pagar al Estado. Entonces, de repente, recibido por honorarios puede ser una opción. Si hay personas, me dicen, ah, pero no quiero la factura, para que lo que sea, no más. Claro. Pero, claro. Le doy una boleta con un barrio. Así es. Entonces, la otra opción es, también puedes tener otra alternativa. Es, un familiar tuyo, saca, y otra vez, hay que revisarlo con el contador. O sea, te estoy hablando de manera, digamos, ahorita ligera, pero tenemos que revisarlo contigo. Un familiar tuyo podría sacar a persona natural con negocio. Y, en la tabla de clasificaciones de actividades económicas, hay una que es educación para adultos. Y podríamos, de repente, trabajarlo como clases particulares. Y ahí podría entrar el nuevo ruso. Entonces, el... Yo no sabía, a persona natural con negocio, pero el tipo general... El problema ahí es de que, otra vez, hay que revisar con el contador porque la actividad es la misma. Entonces, con el nuevo ruso vas a hacer una actividad y con el régimen general otra, la misma actividad. Entonces, eventualmente, le sonaba a decir, en el largo plazo son empresas vinculadas haciendo lo mismo. Entonces, como que estamos aprovechándonos y partiéndonos para pagar menos impuestos. Entonces, hay que trabajar eso con el contador. O, si quieres, mándame el caso para con mi contador a ver qué escenario legal, tributariamente, se puede trabajar. Pero no es, digamos, eficiente emitir boletas. Digamos, o sea, no digo que no las imita, sino veamos otros mecanismos tributarios válidos para que tú entregues un pago cumulante de pago, pero que no pagues 8% ni 30%, porque si no, no es negocio, no funciona. Ok. Bien, entonces, básicamente eso tenemos que saber. Vamos a trabajar una clase de contabilidad completa, así que vamos a pasar a la parte de trámites laborales. ¿Correcto? ¿Preguntas por ahí? ¿Consultas?